El objetivo es garantizar la seguridad. El proyecto consiste en un desarrollo de un sistema de monitorización en continuo de puentes, túneles y otras estructuras, elementos estructurales en infraestructuras de transporte. El valor diferencial es la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial porque estos algoritmos son capaces de aprender cómo se comportan las estructuras y avisan con ese comportamiento se desvía de lo esperado. Eso posibilita intervenir de forma rápida una vez que se detecta el cambio que a simple vista no se observa. Esto permite también gestionar mejor las reparaciones, las inspecciones, economizando de esta forma y mantenimiento. Actualmente estamos implementando esta solución en la línea de tren Toluca-Cidad de México, donde dispondremos más de 2.500 sensores a lo largo de la escasez 60 kilómetros de línea. Este sistema hace posible monitorizar más de 40 kilómetros de viaductos prefabricados, metálicos y mistos, viaductos, un arco metálico, dovedas prefabricadas, etc. Otra característica muy interesante de esta monitorización en particular es que está ubicada en una región de alto riesgo sísmico. Entonces, tras un evento de elevada intensidad, pues seremos capaces y podemos acceder a información mejor del estado de conservación de la estructura. En definitiva, el objetivo es garantizar la seguridad y disminuir los tiempos de interrupción de un servicio de una línea que va a mejorar la movilidad de más de 210.000 personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!